Cada vez interactuamos más por Internet, pero todavía no nos fiamos los unos de los otros. Llegan nuevas técnicas, nuevas tecnologías que revolucionarán la forma de relacionarnos a través de la red. Blockchain es una tecnología que permite el intercambio de valor entre dos o más intervinientes, que pueden ser personas o compañías, sin necesidad de intermediarios, porque la tecnología actúa como una fuente de confianza. Aunque Blockchain se asocia a las criptomonedas, esta tecnología se utilizará para cualquier transacción entre entidades financieras. Una forma de facilitar las operaciones tanto a los bancos como a sus clientes. Y permite evitar los procesos en los que las entidades financieras tienen que hablar y ponerse en común para conciliar operaciones. Esto permite ahorrar tiempo y ser mucho más eficientes. Pero, ¿cómo afectará esta tecnología a un consumidor en su día a día? Es crear nuevos sistemas de identidad, en el que las entidades financieras tienen una base de datos compartida, donde almacenan la documentación de los clientes. Esto permite que el cliente pueda contratar productos online sin aportar documentos más de una única vez. Blockchain no solo se aplica al mundo financiero, también se utiliza en otros campos. Garantizará el origen de la carne o permitirá votar en unas elecciones desde casa. Se está estudiando para el intercambio de información asociada a los pacientes, donde los pacientes tienen el control de su información, y en la industria farmacéutica para garantizar la autenticidad de los medicamentos. Los intermediarios que a día de hoy certifican nuestra identidad se quedan con datos y comercian con ellos. Gracias a Blockchain decidiremos con quién y cómo queremos compartir nuestra información.